hoy es el día de la evaluación tengo las pruebas el listado de asistencia la el modelo de las hojas de respuestas ahora debo distribuir mis estudiantes en el salón de clase para que la aplicación sea totalmente adecuada si yo tuviese un salón de clase donde mis estudiantes estuvieran organizados por filas con mesas individuales o compartidas por dos niños yo debo colocar a todos en unas filas absolutamente verticales inicio repartiendo las pruebas por este niño que será el número uno la sigo repartiendo en este sentido me devuelvo e inicio de esta manera como en nuestro salón no los tengo distribuidos de esta manera y estamos trabajando en grupo estamos en mesas que sea trapezoidales o circulares entonces vamos a trabajar de la siguiente manera hola chicas buenos días el día de hoy vamos a tener una actividad distinta a la que usualmente hacemos va a ser unas actividades de lenguaje y de matemáticas yo les voy a dar unas instrucciones primero de cómo vamos a hacerla para que cada una conteste lo que piensa lo que siente lo que tiene listo lo primero que vamos a hacer es vamos a guardar todo solamente vamos a dejar el lápiz y el borrado cada una va a tener una evaluación todas estamos recibiendo una bolsa en esta bolsa hay dos elementos fundamentales un cuadernillo y una hoja de respuesta la hoja de respuesta es la que cada una tiene de colores de acuerdo al grado que cada una está cursando viene un color entonces tenemos grado segundo grado tercero grado cuarto y grado quinto cada evaluación de ustedes es diferente entonces pues no se van a copiar porque cada examen es distinto vamos a abrir todas al tiempo la bolsa y al abrirla vamos a buscar solamente la hoja de respuesta de la que viene en la parte de encima que es de colores entonces las abrimos escribe en el nombre completo claro lo mejor que puedan lady mi amor no es lady joana solamente tu nombre borra muy bien tu apellido no debes marcar tu apellido ya todas marcamos el nombre después del nombre vamos a marcar nuestros apellidos asegúrese de que los estudiantes hayan diligenciado todas las casillas sombreadas ustedes van a rellenar cómo vamos a diligenciar en general toda esta prueba esos circulitos entonces por ejemplo decía niña niño como todas somos niñas todas las preguntas y todos vamos a fijarnos y lo vamos a rellenar muy bien con el lápiz no nos vamos a salir todo el tiempo lo vamos a repintar muy bien a sombrear para que quede el circulito totalmente marcado entonces como somos niñas todas ustedes los vamos no se permite hacer equis no se permite hacer chulo cada una va a abrir su evaluación en la página número 2 la pregunta 1 y 2 son un ejemplo estas yo con las voy a leer y en compañía de ustedes las vamos a responder a partir de las 3 en adelante todas van a ser respondidas de manera individual por cada una de ustedes entonces escoge la una palabra que suene parecido anillo a aguja de bruja se martillo de café cada una tiene su hoja de respuesta que es igual a esta entonces vamos a ubicar el número 1 y vamos de acuerdo a lo que cada una leyó y yo acabo de leer vamos a contestar cada una entonces de acuerdo a la que le haya sonado parecido entonces viene y marca si ustedes ven cada uno de los círculos tiene la letra interna y el círculo que considere que es correcto lo vamos a marcar hay alguna pregunta borramos borramos muy muy bien maría del sol si te has equivocado borra hasta que quede bien limpia ese círculo y puedas volver a marcar vamos ahora a hacer el ejemplo número 2 este es el último ejemplo en las que yo las voy a acompañar para que podamos hacer todo correctamente escoge la palabra que suene parecido a conejo a botón b espejo c zanahoria de ventana en este caso cada una va a diligenciar la que considere correcta pues espejo es la que se parece a conejo entonces van a marcar todas las letras b han entendido el ejercicio que hay que hacer listo entonces ahora sí chicas manos a la obra cada una va a comenzar entonces tú empiezas con la actividad del colibrí tú empiezas con la actividad de la carta corresponde cada una adelante pues no ángela cada una va a contestar las respuestas de las preguntas de acuerdo a cómo crean no debes hacer eso tu marca la que consideres que es real y tú deja tu hoja de respuesta al lado de tu prueba para que conteste listo solicite al estudiante que escriba muy claro son las 8 y 40 de la mañana hemos gastado 40 minutos en esto entonces vamos a tener una hora para cada una desarrollar entonces a las 9 y 40 será la hora máxima en que pueden terminar si alguien termina puede descansar maria fernanda como estás en grado cuarto en la última pregunta que tú tienes la pregunta 26 vamos a diligenciar esta parte que es una pregunta abierta en tu cuaderno de resto todas las demás las contestamos en las hojas de respuesta mientras los niños responden diligencia el formato lista de asistencia a la aplicación de la actividad bueno ahora vamos a dar inicio a la actividad de matemáticas hay unos desafíos muchas una actividad entonces cada una abra su cuadernillo y busca donde dice actividad de matemáticas rope puedo sacar una hoja para operación claro puedes sacar una hoja o puedes hacer incluso tus operaciones si quieres en el mismo cuadernillo los cuadernillos son nuestros de todos modos aquí le doy una hoja de respuesta o la sacan de su cuaderno como quien 60 minutos más tarde una vez cumplido el tiempo de aplicación informe a los estudiantes que deben suspenderlas la actividad y reciba una a una las hojas de respuesta recoja los cuadernillos y guárdelos para que posteriormente los utilice como material de clase cuando el último estudiante haya entregado el material organice las hojas de respuestas en un paquete aparte cuente las hojas de respuesta y los cuadernillos utilizados asegúrese de que coincidan con la cantidad de niños que estuvieron en la actividad entonces ya tengo mis hojas de respuesta mi listado de asistencia y el rótulo para la bolsa de seguridad que se lo pongo aquí para que el señor rector tenga claro quién estuvo en esta actividad que niños vinieron y como estuvo entonces queda diligenciado